El juicio político contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa de 100% Noticias, fue reprogramado para el próximo 29 de abril. Ambos llevan más de 90 días en prisión ilegal. Para el próximo 23 de abril fue reprogramado el juicio contra siete líderes universitarios. Entre los procesados está Yaritza Rostrán, Juan Pablo Alvarado y Levi Artola, quienes fueron excarcelados el viernes 15 de marzo. Economistas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides advirtieron que el gobierno se verá obligado próximamente a realizar una nueva reforma tributaria ante el fracaso de las recaudaciones. Un economista de Funides dijo que el régimen aprovechará la primera revisión trimestral para introducir nuevas medidas recaudatorias. Los productores agropecuarios demandaron al gobierno derogar la reciente reforma tributaria porque provocará el cierre masivo de las empresas. Con el incremento en el precio de los insumos y la crisis de liquidez en los bancos, los productores alertaron que el ciclo agrícola 2019 se encuentra en grave riesgo, lo que crearía un desabastecimiento y alza de los productos de consumo básico. El problema que nosotros vemos es que le va a significar al pueblo, al consumidor final, va a tener que pagar por el incremento de precios, por el incremento de costos alrededor entre 450 y 500 millones de dólares. El mayor afectado es el consumidor final. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que la nacionalización del banco corporativo Bancorp no les permitirá al gobierno de Nicaragua evadir las sanciones de Estados Unidos. Bancorp funciona principalmente como brazo financiero de Alba de Nicaragua, empresa creada para privatizar la cooperación venezolana. El economista Néstor Avendaño alertó que entre enero y febrero de 2019 salieron unos 120 millones de dólares del sistema financiero nacional. Datos de la superintendencia de bancos muestran que, sumando ambas monedas, en enero salió un monto equivalente a 80 millones de dólares y otros 42 millones en febrero. Avendaño alertó que con la pérdida de las reservas internacionales, el sistema financiero se está acercando a la línea roja, en que el Banco Central tendría que establecer medidas de control sobre las divisas. Creo que en estas condiciones, Carlos Fernando, hay que establecer una política de emergencia económica para impedir la debacle, mejor dicho, el estado catastrófico de la economía en el segundo semestre de este año. Los camiones de carga conducidos por nicaragüenses no pueden ingresar a Costa Rica, luego que el costarricense sindicato de traileros decidiera impedir su paso por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. La medida fue dictada en represalia por la decisión nicaragüense de cobrar 50 dólares a cada camión de transporte internacional de carga que ingrese a Nicaragua. El chavismo aumentó la presión contra la oposición de Venezuela. Guardias bolivarianos arrestaron a Roberto Marrero, principal colaborador del presidente interino Juan Guaidó. El chavismo acusó sin pruebas a Marrero de liderar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos. Guaidó afirmó que mantendrá su agenda de trabajo para sacar a Nicolás Maduro del poder. Un juzgado de Guatemala ordenó la captura contra la exfiscal general y aspirante a la presidencia, Telma Aldana, que se encuentra fuera del país. Aldana es acusada de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. La exfiscal, que ya inscribió su candidatura presidencial, lideró casos contra empresarios y políticos, incluidos el hijo y el hermano del actual presidente, Jimmy Morales. De vuelta a Nicaragua, la Unión Europea exigió al régimen orteguista el desarme de todos los grupos paramilitares. La Unión Europea demandó también que el gobierno cese toda represión y respete íntegramente los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de reunión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Nicaragua en su lista negra, debido a la instalación de un estado de excepción de facto. Este se caracteriza por la supresión de las libertades públicas, el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación. Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH. El nuncio apostólico Waldemar Somerton respondió a las críticas sobre su gestión defendiendo su actuación como mediador y testigo en las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura sandinista. El nuncio, que participa de forma discreta en las gestiones para la liberación de los presos y tratamiento humanitario, dijo que el hecho de tener un canal de comunicación abierto con el gobierno no significa que esté de un lado. Yo tengo un canal abierto con el gobierno porque soy una embajada, soy un nuncio, soy decano del cuerpo diplomático. Agradezco a Dios porque aquí ninguno tenía ningún canal abierto de comunicación con el gobierno para hacer las cosas que se hizo, que ustedes no saben, que no tienen que saber, porque las personas que salieron, las personas que recibieron atención, esto saben. Yo tenía única comunicación con el gobierno. Eso no significa que yo estoy de un lado o de otro. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aceptó por primera vez la existencia de presos políticos en Nicaragua. El régimen se comprometió con la OEA y la Alianza Cívica a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. Según la CIDH de la OEA, en Nicaragua hay 647 presos políticos, sin incluir los 154 que fueron liberados, para un total de 801 presos políticos, mientras el gobierno alega que son menos de 300. Los rehenes políticos recluidos en la Galería 16 de la cárcela Modelo protagonizaron nuevamente una protesta contra la dictadura desde el techo de las celdas. El momento de la protesta fue captado desde el interior del penal por algunos presos comunes en estas imágenes. Al cierre de esta edición, se desconoce cuál es el estado físico de los manifestantes encarcelados después de las represalias desatadas en el sistema penitenciario. A pesar de la prohibición oficial y el despliegue de centenares de policías, este sábado se realizaron decenas de mitines de protesta en Managua y otras ciudades del país. La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a realizar piquetes express, desafiando el estado de excepción de facto, impuesto por la dictadura de Danilo Ortega. Los ciudadanos salieron a las calles y se reunieron en centros comerciales para demandar la liberación inmediata de todos los reos políticos y el restablecimiento de las libertades constitucionales.